El buen samaritano me llamaba a la gente del barrio A todos ayudaba hasta que un día caí Y vi que nadie se apuró por mí A mí no me pida nada 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 Yo creía que la amistad Al dejarse cultivar Como el árbol daba fruto Vende muchachos que soy bien bruto La amistad no vale nada A mí no me pida 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 nada